Hola que tal amigos de la calle, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este maravilloso programa Hoy nos encontramos relajadísimos y por supuesto, si hoy estamos como gozones Hola Alex, te me adelantaste Si, hoy estamos digamos así de relax, chévere, sabroso, no male Estamos pasándola delicioso, aparte porque traemos un tema espectacular Por favor Vení, yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu sobrenombre? Mi sobrenombre, no sé, digamos que a mi me llaman Alex King, mi nombre es Realiza Alexander Cruz Gómez Muchos que no saben, me hago llamar Alex King, ese es mi sobrenombre actual y que de hecho ya llevo varios años con él y de hecho me gusta Bueno, entonces queremos agradecer y también queremos empezar recordando nuestro correo electrónico Si es Lacalle arroba hotmail punto com para que nos dejen comentarios, para que disfruten y compartan este maravilloso tema con nosotros Además male, te cuento que nos han dejado muy buenos comentarios a través de nuestro Facebook y a través de también de nuestra página o nuestro blog en Youtube que es www.youtube.com slash LacalleColombia Pues están contentos, muchísima gente pues de que haya regresado para esta cuarta temporada, por favor Muchísimas gracias, la verdad, yo también estoy muy contenta, los extrañaba Y bueno Alex, por ahí me pusiste un apodo a mí, ¿no? Un apodo, un malo A mi corazón lo voy a poner A la canción, pero un malo, pero ¿cuál es tu apodo que más te acordé de niñez, no sé, de colegio, ahora de universidad? Un risitas ¿Risitas? Sí, porque mantengo rey a toda hora, a mí yo, les cuento un secreto, yo estoy llorando y yo sonrío No, Dios mío, por favor Pero male, o malo Malo Bueno, realmente los apodos se le colocan a personas como nos pueden colocar a nosotros Digamos a ciudades, como es el caso de nuestra ciudad, Cali, la sucursal del cielo Y otra ciudad, porque cada ciudad tiene como su sobrenombre O la Sultana del Valle Imagínate, ¿no? Hay varios, hay sobrenombres También se le colocan a jugadores de fútbol, male, por ejemplo, ahorita hay un jugador que está muy pegado por esos días Se llama Javier el Chicharito Hernández De hecho, en la camiseta, no, jugador del Manchester, en la camiseta, pues ¿A qué trae el apodo? El nombre, el Chicharito, ese es el sobrenombre, pues, que se ha colocado Bueno, o Lionel Messi, ¿no? La Pulga, conocido internacionalmente ya No, y muchas veces uno no nombra a esa persona por el nombre, sino que le dice, por ejemplo, Chicharito O, por ejemplo, ustedes dicen Ricitas, o ya como que Ya, Ricitas, entonces uno, ya mira, ah, sí, o male Ya no te dicen por el nombre, eso pasa Exactamente, yo me llamo María Alejandra González Echeverry Y a mí ya nadie me dice como que María, o Alejandra, o María Alejandra, o María Ale Male, male, male Malo Bueno, malo Hola, ¿qué tal, señores? Hola, señores de la calle, bienvenidos Hoy estamos desde Electromillonaria Jamundí en el mes del amor y la amistad Porque Electromillonaria, pues, ha premiado a sus clientes fieles Especialmente Samsung, quien le ha entregado una moto Kiwi, señores A los clientes especiales, a los clientes fieles de Samsung ¿Cómo ha sido ese proceso de entrega? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Una rifa por ahí? Dijeron, ¿no? Bueno, pues la idea era que se premiara, pues, a todos los clientes Que son fieles a nuestro almacén Electromillonaria Por compras de electrodomésticos Samsung Pues pueden participar en la rifa de esta moto Kiwi, pues, como lo acabas de decir ¡Suscríbete! 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 Con quizás Con perdiendo este miedo Hola que tal pues de nuevo seguimos Aquí en Electromillonaria señores Porque ya se va a hacer entrega La moto de Kiwi Nosotros estamos atentos entre tanto el público Asistente y obviamente los clientes De Electromillonaria y de Kiwi Pues siguen este espectacular show Que les ha traído a todos sus clientes Los clientes de Electromillonaria y de Kiwi Señores la calle en todo lado El municipio de Jamundí Es el señor Ober Guerrero Ober Guerrero El balance de la jornada de hoy Excelente Un agradecimiento y un saludo especial A todos nuestros clientes de la ciudad de Jamundí La acogida fue genial Y para nosotros es un gusto Premiar la felicidad de nuestros clientes hoy Digamos con motivo de que se realizó Los clientes Ha aumentado las ventas Como es ese balance de esta tienda aquí en Jamundí Pues las ventas con nosotros Nos ha ido muy bien Lo que nos tiene muy contentos Es que hemos incrementado nuestros clientes Y la política nuestra Es que siempre vamos a mantener Contentos nuestros clientes Y sobre todo premiar la felicidad Que ellos tienen hacia nosotros Con buenos servicios y buenos productos Finalmente la invitación Para que se acerquen a esta tienda Con la dirección Si invitamos cordialmente A la clientela de Jamundí Para que se acerquen Aprovechen nuestras grandes negociaciones Buenos créditos Crédito fácil Precios cómodos Y lo más que Lo que resalta en esto Es nuestro buen servicio Muy bien Ustedes ya lo vieron señores Es este especial de la calle En Electromillonaria Se acaba de entregar La moto de Kiwi Señores A través de Samsung Como patrocinador oficial De esta gran entrega de Kiwi Nos vemos la próxima Chao, chao Continuamos Hoy hablando de los alias Sobrenombres Apodos Seudónimos Mejor dicho En el Facebook Se ve mucho Por ejemplo No se coloca nombres Sino que muchas veces Se coloca otra clase De cosas Hay que Por lo menos yo A mi no me encuentro Como María Alejandra Sino como Maleja Maleja de hecho De hecho El que te iba a etiquetar Una foto Y no te pude ubicar Male Me la pasé todo el feo Pero Male María Alejandra Y nunca pude No aparezco como Maleja Maleja Entonces eso es lo que pasa Muchas veces En el Facebook Uno se coloca Y de pronto se lo cambia mucho ¿No? No sé Por ejemplo Hoy te colocas Maleja O mañana te colocas Maleja Y la gente queda totalmente perdida Mejor dicho ¿Qué pasa aquí? Hay algo que Los apodos son muy chéveres Por lo menos risitas Y no como que Ay sí Qué bueno que me recuerden por eso Pero también hay apodos Que molestan Por ejemplo Yo tenía un amigo Que era muy chiquitito Y le decíamos Chichón de piso Imagínate Claro Esos son los apodos Que molestan O que le resaltan Los defectos físicos Que uno tiene Entonces uno se puede No se puede molestar De hecho Se molesta Se pone furioso ¿Y qué es lo primero Que uno hace Maleja Cuando le colocan Una apoda así? No Uno busca Como que ponerle Otra apoda a la persona O peor ¿No? Entre más feo Pues obviamente Para herirle Se sentimiento Pero eso es lo que Yo creo que No se debe hacer Male Por lo tanto Hay como que Guardar el silencio Un poco Pues en mi concepto Deberían guardar Un poco el silencio Ya que hablan Y que sigan hablando Yo no creo que Te van a seguir molestando De hecho Ahorita me acuerdo Que cuando yo estaba Muy pequeña Pues mi estatura No es que Yo no soy muy alta Que digamos Y mi hermano Me decía Enana prehistórica O sea Era enana prehistórica A mi me decían eso Yo me podía morir Pues me daba rabia Entonces le ponía Unos apodos super feos Y claro Más me decía Enana prehistórica Entonces cuando uno Le ponga un apodo feo Que ese calladito Que ese calladito No diga nada Se le pasará ¿No? Se le pasará Se cansará De decirle eso Pues ya Mejor yo se olvidara Pero si usted Se pone a ponerle apodos Ya va cogiendo Con más fuerza Y mejor dicho Se ha molido tremendo Ahí Male Si ahorita nos vamos a ver Con una nota muy especial Porque vamos a tener La cartelera de cine De Royal Films Así es Male Porque es un parche Bacanísimo Y dice ahí a Royal Films Parcharse con la amiguita No sé Con la novia En el caso tuyo Con tu noviecito O con tu entuke No sé Con algo así puede ser No Con mis amigos Bueno con tus amigos En la cartelera de cine Hoy en la calle Señores no se muevan Bueno señores de la calle Bienvenidos a la cartelera de cine Desde Royal Films Centro Comercial Jardín Plaza Como cada semana Estamos dando películas Recomendadísimas Para que ustedes las disfruten Aquí en las salas De Royal Films Y esta semana La película recomendada Es El Origen Una película protagonizada Por el señor Leonardo DiCaprio Una película que tiene que ver Más que todo con la ciencia ficción Así que es la película Recomendada De hoy aquí en la calle Así que sin más perámbulos Veamos los cortos Eso es La Calle señores ¿Qué es lo más resiliente Parasite? ¿Qué es lo más resiliente? no reconozca de tu memoria, siempre imagina nuevos lugares está escondiendo algo y tenemos que descubrir lo que es tenemos que romper de aquí en la caja esto no es parte de la planta wake me up wake me up como se pudieron dar cuenta en los cortes de una película de ciencia ficción el origen de la película recomendada de esa semana aquí en la calle protagonizada como les dije un rato por el señor Leonardo DiCaprio actor reconocísimo a nivel mundial señores lo único que ustedes tienen que hacer si quieren venir a ver esa buena película si se la quieren ver es darle un correo a la calle arroba hotmail.com con sus datos personales, nombre y número de celula y podrán estar aquí como yo disfrutando de esa buena película así que ya lo saben nos vemos en la próxima señores no se muevan chao la calle la calle lo mejor